Para mí, emprender es soñar. Poner solución a las cosas que no nos gustan. Y tomar las riendas de ese problema y lograr ese cambio. Llegar a cumplir nuestras metas. Para mejorar tu planeta. En donde vamos a reunir por primera ocasión a más de 650 pequeños y jóvenes mostrando los emprendimientos que soñaron y que están en proceso de cristalizar ese gran sueño que en conjunto hemos construido. Fundación Educa México ha construido alianzas estratégicas para que este sueño que creamos sea una realidad. ¡Gracias!